Esta senda es un placer compartir de nuevo la música y esta noche una noche muy especial, teníamos ya muchas ganas, lo cancelamos varias veces por la situación pero tenemos en casa a la gran Lucía Gutiérrez para la cual le pido un enorme aplauso por favor Esta noche acompañada de tres grandes músicos, también familia aquí en Gauss Aldo Rivera en el piano, un fuerte aplauso por favor Gerardo Ventura en el contrabajo Y en la batería, un gusto recibirlo a Miguel Buenrostro Un fuerte aplauso, los dejo con Lucía Gutiérrez, agradecemos tener los celulares en silencio y disfrutar muchísimo de esta noche que seguramente será muy especial Lucía, muchas gracias, envenida Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Bueno, ahora tiene una pieza que en realidad es un vocaliz. Ahora, ¿qué es un vocaliz? Dirán ustedes. Un vocaliz es básicamente cuando uno toma una transcripción de un solo de cualquier cosa y le pone letra. En este caso, este es un solo del contrabajista Charlie Heaton. Y Core Telling, a.k.a. también otro de mis favoritos, le puso letra y es una letra bellísima, muy bonito solo. No sé qué más decir al respecto. Disfrútenlo mucho. I understand the night, when she flashes her sparkling eyes at dusk. She burns with twilight, when the night of twilight stays and stay, making quiet, but up high on the town. And the gentle twilight gives his love, making a queen of night. If I could, I would rather send it on the night as I remember so. And if you promised not to tell, I could whisper the words and the night like a lumber. We could count the stars, the shooting stars, talk our lovers through the edges. We could be happy out of her drawer, such a hell as very courage they did running in a tree. And if we pure gez, every breath so so green, as we have been the first to find love. Light all night at times. ¡Gracias! 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 Sí, me gusta bailar. Un dueto, como los dos tops de Nueva York sacaron un dueto. Genial. Obviamente, como soy de clavada, tuve que sacar el arreglo y transcribir los vocalices. Aquí hay más vocalices o vocalices. Cuando tomas un solo y le pones letra. Y pues sí, esta pieza se llama Social Call. Habla de... Básicamente cuando quieres regresar con tu ex, pero no tienes las agallas para decirle que quieres regresar y nomás te pasas. Ahí de pronto... Ay, oye, es que... Oh, no, no, es tu número. Ah, no, perdón. No, no, es que yo... Se me olvidó. Ah, pero ¿cómo estás? ¿Quisieras un dueto? Entonces sí, es básicamente eso. Dos personas que se hacen de rogar, pero quieren y tienen que estar juntas. Va, Social Call. Ok. Vamos. Vamos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta vez, esta vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo soy dichosa en pie Porque me quieres también Si pudiera expresarte Como es de inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi alma abre por ti Este amor de medirante Que abraza mi alma y es pasión Y atormenta a mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi distanza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Hoy que en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Yo no, yo no soy feliz Es pasión Delirio, pasión Delirio de estar aquí contigo Y yo soy dichosa Porque me quieres también Y yo soy dichosa No sé London Yo soy ourselves Y yo soy dichosa hidrator cleaned を す ¡Gracias! 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 más poderos, más escándalos y ya que están atados aquí Quedan boda porque se suba a cantar más Bueno, pues ahorita en un ratito Nos vemos, disfruta el cenarte y bueno, ahorita regresamos